En otras noticias, las cosas tampoco están fáciles. Y es que, amigos y amigas, en la España que no se siente parte de España, me refiero a Barcelona, se vive la octava e intensa jornada de protestas por el arresto del rapero Hassel. La ciudad española de Barcelona ha sido escenario del octavo día de protestas y confrontaciones entre policías y manifestantes para que liberen a Pablo Hassel, el rapero que criticó a la corona. Cientos de personas vuelven a manifestarse este martes por octavo día consecutivo en defensa del rapero Pablo Hassel, encarcelado el pasado martes 16 de febrero por el cargo de publicar unos tuits contra la monarquía española. Vaya democracia occidental y moderna esta que se tiene en España en donde te encarcelan por publicar unos tuits en contra de la monarquía. Si se supone que es una democracia, en la democracia las críticas tendrían que ser permitidas. España se jacta de ser una democracia, pero cuando un rapero critica a la corona, pues lo detienen y cuando la gente sale a recordarle al gobierno español que esto es indebido en una democracia, pues sale la policía a reprimir a la población que a su vez está manifestándose para que liberen al rapero. Y es que aunque la tensión se bajó un poco el domingo, se aminoró tras la intervención de voluntarios que se han situado entre policías y manifestantes congregados cerca de la estación de Sanz de Barcelona, completamente blindada por los Mossos de Escuadra, pues éstas no cesan. El lunes y el martes han seguido las personas en la calle, pues reclamándole al gobierno y me parece que con justa razón. Los manifestantes sentados en el suelo y mostrando pancartas con la frase «Nos habéis enseñado que ser pacíficos es inútil», dijeron que no solo se manifiestan por la libertad de Hassel, sino también por la sanidad pública y el futuro de los jóvenes o contra la ley Mordaza. Durante los enfrentamientos aislados, al menos ocho personas fueron detenidas, las que se suman a los 160 arrestos durante los primeros cinco días de protestas y los tres en donde las cosas estuvieron más ligeras. La detención del rapero ha avivado además en España el debate sobre la libertad de expresión y ha profundizado las diferencias en el seno de la coalición gubernamental entre los socialistas del presidente Pedro Sánchez y el partido de izquierda Podemos. Hassel ha sido condenado a nueve meses de prisión y seis años de inhabilitación por un delito de enaltecimiento del terrorismo. En sus letras, el rapero catalán, el rapero de Barcelona, denuncia a la policía del país por torturar a los manifestantes, además de cuestionar a la corona española. Repito, vaya democracia esta que se tiene de España.